Continúan los preparativos para el regreso a las aulas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Para ello, la institución integró un comité interno de supervisión y bioseguridad en cada escuela y cada facultad. Está integrado por un coordinador, dos representantes académicos, dos administrativos y dos estudiantes. Estos comités se encargarán de la revisión periódica de las instalaciones, de la adquisición de insumos, de los equipos de protección personal, de la dotación de gel antibacterial cubrebocas y termómetros digitales, entre otros. También se encargarán de supervisar que la comunidad estudiantil siga con los protocolos sanitarios. Por otro lado, los consejos de unidad académica de cada facultad han determinado las fechas de retorno a la presencialidad. La primera facultad en retomar sus clases presenciales fue el día de ayer, enfermería. Y así sucesivamente, en el resto del mes de enero y a lo largo de todo febrero, la Benemérita irá volviendo a la vida, a la vida en las aulas. Las demás facultades, sí, efectivamente, irán regresando en las fechas que ellas mismas establecieron y de una manera escalonada. Las fechas de regreso de cada facultad y de cada instituto se encuentran en la página de la BUAP. Se exhorta a la comunidad universitaria a que, ante cualquier síntoma, evite entrar a la BUAP y menos a un salón de clases. La mañana de hoy, conversé con la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la doctora Lilia Cedillo, quien nos explicó en qué se basaron para determinar justamente las fechas de regreso a la vida presencial y las medidas que estará tomando la universidad para evitar contagios. Además, adelantó que habrá nuevos sistemas para mejorar el transporte universitario. En primer lugar, lo que ponderaron fueron la necesidad de incorporarse a laboratorios, a prácticas en general, la práctica clínica, por ejemplo, que es esencial y fundamental en el área de la salud. Por otro lado, también las salidas de campo en algunas escuelas y facultades son importantes, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Biológicas. En otras más, la necesidad también de la actividad práctica, es el caso de las ingenierías, por citar algunas carreras. También se ponderó las condiciones en las que se encuentran las instalaciones y en ese sentido he de decirles que hemos trabajado en los últimos casi tres meses en la adecuación de espacios, tanto en aulas como en laboratorios, que se ventilen mejor, que se guarde siempre la sana distancia y ahí es un acto de conciencia. Nosotros nos hemos preocupado, por ejemplo, que el ESTU tenga las condiciones necesarias para, de manera segura, transportar a los universitarios. Se va a reanudar con las mismas rutas que teníamos, con un 50% de aforo, pero además ya en su momento lo vamos a dar a conocer con una serie de aplicaciones que el joven puede utilizar para que sepa en qué lugar viene el autobús que va a abordar, para que no esté esperándolo tanto tiempo y exponiéndose y también para que los universitarios sepan si todavía hay cupo en esa unidad. Estaremos atentos pues al retorno a la vida presencial paulatino en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.